¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Fernando Palomo al lado del matador Mario. ¡Qué empecéan! Bienvenidos a las emociones de este partido internacional. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va a traer el nombre de Cinedine Zidane al recuerdo y esa gigantesca generación que le dio el Mundial del 98 y la Euro del 2000 a los franceses? La verdad que creo que ese fue uno de los mejores años que ha tenido Francia como selección, en el sentido que ha encontrado un verdadero equilibrio entre líneas y por eso yo creo que los títulos ganados en esa época de los 90 fue espectacular. Situado en el oeste de la ciudad de París, este Parque de los Príncipes ya tiene más de 100 años para contar historias. ¡Arranca el partido! ¡Muchas gracias! ¡No, hola! ¡No, hola! ¡No, hola! ¡No, hola! Xavi! Xavi. Este es Erika Vidal Kyle Clichy Frank Ribery Han perdido la pelota de una manera absurda Cambio de posesión de balón Kyle Clichy Kyle Clichy Balbuena Se abre el paso Le pega y le pega bien Vaya manera de fallar Marito Esta la tiene porque si no la tiene se cae Con otro pasito hubiese simplificado las cosas ¡Espaga! 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 Xavi Esa pelota regresa Latina Arbeloa Con la pelota Sergio Busquets Gerard Piqué Latina Arbeloa Joffrey Condogbia Balbuena Balbuena Joffrey Condogbia Han terminado regalando el balón en el pase Será lateral Sergio Ramos Con la pelota Sergio Busquets Latina Arbeloa Latina Arbeloa Jesús Navas Ahora Jordi Alba Gerard Piqué Intensión de peligro Latina Arbeloa Y se mete el centro Ahí va el centro Lo espera Formadito Soldado Que gran oportunidad de centro Claro Y eso pasa cuando se juega límite Fuera de juego Valbuena 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 Joffrey Condogbia Y el portero que ha volado para quedarse con el balón Valbuena Valbuena Joffrey Condogbia Mente Pierna para quedarse con la pelota Buen disparo Gol Coloso Y ahora tiene la ventaja Y que lindo que haber anotado justo cuando terminaba el primer tiempo Que pedazo de gol pasa cerca del arquero Pero este no puede retenerla El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Latina Arbeloa Jesús Navas Ahí está la pelota de cualquiera Frank Ribery Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 Mario, ¿qué pensás de esto? Es un impulso importante Máximo, ¿dónde consiguieron ese gol en el último minuto? El árbitro se fije Están todos en la cancha Arrancamos Empiecen a grabar señores Este es una orquesta Balón para Karim Benzema Caer Clici Benzema Y entra Gol Vaya cabezazo Mario Se tenía que haber tirado 3 días antes para pararlo Este jugador parece que tuviera un cañón en la cabeza Jesús Navas Jesús Navas Roberto Soldado Se abre espacio y puede ser una oportunidad Le va a pegar Enorme reflejo del arquero Ahí está la pelota regresando Apenas y llega Intituciendo Ahora Jordi Alba Gerard Piqué La tiene Arbeloa ¡Epa! Sacalujos con el taco Sergio Ramos David Villa Lo tiene Lo tiene, le puede pegar Enorme el disparo Frank Ribery Sergio Ramos Xavi Latina Arbeloa Xavi 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 Con la pelota Sergio Busquets Y está Y está Y está ¿Cómo se complica en esa jugada? Pero al final la saca Es un peligro No sabes con qué camiseta juega ¿Con la del equipo? O para el contrario Frank Ribery Esa pelota que no llega Destino y se escapa Ambos equipos están haciendo Algunos ajustes Xavi Jesús Navas David Silva Gerard Piqué Xavi Le llega la compañía Desde la izquierda David Silva Jesús Navas Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahí van los dos al choque Para quedarse con la pelota Jesús Navas Y va a superar a uno En la marca Soldado Gol Gol El gol que llega del jugador Más esperado por todos Aquel de la portada De los lunes Es un jugador muy regular Es la estrella del equipo Joffrey Condogbia Pase, va, pase Viene Nadie los detiene Y devuelve la pelota Gael Clichy Este es Erika Vidal Joffrey Condogbia Al piso Al piso para barrer Debojela Maestro Se van acercando Viene una oportunidad Clara Xavi Despeja bien de cabeza Esta pelota es para el arquero Que fácil que le llegó El árbitro Pide el final del partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!